Bien, ya le contábamos en los titulares a propósito de este 7,5% que fue la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil, septiembre-diciembre, y eso es lo que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística a esta hora de la mañana. Claro, es una cifra bien importante porque muestra una recuperación fuerte del mercado laboral, 7,5% es 3,3 puntos menos que lo que había hace un año atrás para el mismo trimestre, septiembre-noviembre, y también es una cifra que se acerca a los niveles prepandemia. En el trimestre, septiembre-noviembre del año 2019, marcaba un 6,9% este indicador, y hay una recuperación fuerte en el número de personas que están con trabajo respecto al año anterior, por supuesto, pero también respecto al trimestre anterior. Es decir, en esta medición hoy día hay 8.558.000 personas que están ocupadas, y eso son cerca de 100.000 personas más respecto a lo que había un mes atrás, en octubre, en el dato que terminaba en octubre, habían 100.000 personas menos, y ese dato es bien relevante porque muestra, como decíamos, recuperación del mercado laboral. Sí, como ha sido quizás la tónica de los últimos meses en comparación al año pasado que comenzó también en los últimos meses del año a repuntar en las cifras, bueno, ahora la tasa de desocupación llega a este porcentaje, sumando así a las personas que están ocupadas con un aumento del 8,5%. Claro, este número, hay varias formas de analizarlo, el dato del desempleo, pero hay un indicador que se ha mirado con atención durante la pandemia que tiene que ver con la tasa de ocupación, es decir, qué porcentaje de las personas que están en la fuerza laboral en Chile hoy día están trabajando. Hace un mes atrás, en octubre, llegaban un 53%, y ese dato en el boletín que se ha publicado al día de hoy llega a un 57,9%, acercándose a niveles prepandemia, y eso es bien interesante porque muestra una recuperación sostenida del empleo en Chile. De hecho, el número de personas que están en la fuerza de trabajo, personas sobre los 15 años que están participando activamente del mercado, ya sea buscando trabajo o no, también sube, hay cerca de 60.000 personas más respecto al mes previo. Otro indicador bien relevante porque significa que la gente tiene expectativas de encontrar empleo y por lo mismo está saliendo a buscarlo, eso es bien llamativo. Como les contábamos de los titulares también, los sectores que crearon más puestos de trabajo fueron principalmente los de la construcción, crecieron 28,5% en un año, el del comercio que creció en 8,2%, alojamiento y servicio de comidas también creció 45%, este sector que se había visto duramente golpeado durante la pandemia. Vamos a ver cómo continúa en la recuperación, sobre todo los empleos que hasta ahora ya lo decíamos con esta cifra del 7,5%, comienza una recuperación también en comparación al año pasado, pero que va a estar enfocada seguramente y en la nueva administración ya a partir de marzo a esta recuperación de empleos que se han perdido sobre todo en los últimos años de pandemia y que se han recuperado con fuerza sobre todo en este último trimestre del año. Gracias por ver el video.